Este sábado a las 9 de la mañana prepárate para viajar con nosotros al Mar de los Siete Colores. Bailaremos al ritmo del reggae, conoce más sobre las posadas nativas y disfruta de la brisa fresca del Mar Caribe. La cultura raizal te espera en 32, regionalmente nuestro, desde el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. No te lo pierdas.